Ah, caray. ¿Y este número por qué aparece tantas veces? No, yo no lo conozco. A ver. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Ay, Diosito, ¿de quién es esa voz? Mira, plaquita, no son tantos. Este es el de la luz, el gas y el teléfono, pero todos los puedes pagar en el banco. Sí, claro, como yo tengo todo el tiempo del mundo, como que estoy rascando la pancha, ¿no? Aquí me ve. No tengo, estoy muy ocupado, placa. Bueno, mi amor, puedes comer más rápido para que te alcance el tiempo, es lo que hacía yo. O ya de plano en una escapadita vas y vienes de volada, no está lejos. Claro. ¿Y este recibo? Del teléfono. ¿Celular? Del teléfono celular de Kevin, ya ves que le regalamos uno. Se me olvidó decirte que es de plan, hay que pagarlo antes de que se lo corten. Regalamos me suena a manada, plaquita. Tú se lo regalaste, tú se lo pagas, conmigo no puedes. Y esto es a ver si me da tiempo, ¿eh? Ya ves cómo tengo la cabeza. Óyeme, te la pasé en cacada. ¿Qué haces aquí, Cachito? Aunque tenías libre toda la semana. Es que hoy van a leer el testamento de la gorda. Ay, qué emoción. Me siento como la cenicienta cuando la calabaza la convierten en cabeza. Te dice, amor, se sienta que no nos pueden ver tan contentos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bésame, de verdad. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción que viene acá. Sí, sí. Te amo muchísimo. Me la amo muchísimo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tampoco podemos estar así en este silencio. Eva, llevamos toda la mañana sin dirigirnos la palabra. ¿Y qué quiere? Yo ya entendí que Calladita me ve mucho más chula. Ya me regañó. Y sabe que tiene razón. Y eso me pasa por andar metiendo mi narizota donde nadie me llama. Yo lo sé. Discúlpeme por la discusión de esta mañana. Eva, usted y yo somos amigas, pero es que a veces se pasa. Sí, a veces soy como la tía Metiche, ¿verdad? Y me choco por eso, me choco. ¿Sabe que me veo al espejo todas las mañanas? Y me digo a mí misma cuando me estoy viendo. Yo misma que me veo, me digo, ¿me chocas? Sí, ya sé. Ha de ser la falta de muchas cosas. O la menopausia, yo qué sé. Pero eso probablemente me incita a ser tan maternal con usted, licenciada. Y yo en el fondo se lo agradezco mucho. Pero hasta cierto punto. Sí. Y entiendo que me tengo ya que salir de su casa. También lo entiendo. Así que voy a dar a la pensión para ver si ya le he reparado. Y todo está bien con las tuberías. Bueno, pero no tiene que irse mañana. Que sea pronto, ¿no? Pero mañana. Ya entendí. Es que yo creo que ya es tiempo que cada una viva en su espacio, ¿no? Sí, pues sí. Además, Ubuki ya va a vivir con usted, ¿verdad? Así que ya no va a estar tan solita. Y yo me tengo que ir. Ojalá sea pronto. ¿Qué? ¿Que ya me vaya yo? No, que Ubuki, mi niño, que ya venga conmigo. Es lo que más quiero. Claro. Con permiso. Yo te hago. Válgame, don Pluti. Se nota a leguas la enorme pena que trae cargando aquí. En sus hombros. ¿Y sabe qué? Estoy con usted, yo. De corazón. Gracias. Elera. Un millón de gracias por la noche. Como una forma de retribución quería invitarla a comer. Ay, me encantaría. Es que tengo otras cosas que hacer con Lucía, pero ¿lo podemos dejar para otro día? Mucho mejor. Escorre. Permiso. El licenciado Reyes pregunta por usted, doña Eva, y por usted también, licenciado. Ah, caray, pequeñita. ¿Y no sabes por qué mi jefecito querido me quiere ver? Sí, sí, sí. Es que acaba de llegar el notario, ya está aquí, y van a leer el testamento de la señora Reyes. ¿Usted en la lectura del testamento? Seguramente hay una confusión, don Pluti. No entiendo por qué. Con su permiso. Voy rapidísimo al tocador y regreso, ¿sí? Permiso. Plutarco, mucha interesa. Claro. No hay nadie. ¿Por qué crees que me llevaron a mí a la lectura del testamento? Por obvias razones. Porque Toñita dejó una carta y me está delatando. Y está diciendo que yo no soy Eva, que soy Juan Carlos realmente. Sí, 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 cálmate, cálmate, mi reina. Digo, mi reina. No está bien, estoy de mujer. Pues sí, pero me ponen los nervios de la punta. Y si no más no se puede pensar. Mírame, yo creo que mejor me voy. Mejor me pelo. Y si me viste, no te acuerdes, ¿sí? Sí, sí, sí. Aplácate, mijo. No aprietes el botón de pánico. Ven y averigua de qué se trata. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Además, ¿sabes quién es el notario que va a dar lectura del testamento? Mi papá. Mira, ahorita que tengo chance, mejor me pelo. No, 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 hijo, ya. No te paniques, que vas a echar todo a perder. Te me fajas como los hombres. Y aprieta. ¡Aprieto, aprieto! Sí, te me vas como toda una lady. Enfréntate con eso. Inhala. 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 Así. Tranquilo. Ay, a ver si no se me pasó del límite este niño. Caray. ¿Y este número por qué aparece tantas veces? No, yo no lo conozco. A ver. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Ay, Diosito, ¿de quién es esa voz? ¿Quién es esa voz? ¿Quién es esa voz? Ay, Lucía, ya se tardaron mucho. A lo mejor ni me dejan ver nada. Pues sí, pero es que también tú te pones de necia, de veras. ¿Por qué? Oye, mira que pedir el historial médico de tu mamá, nomás por una simple caída, no te vas. Es que yo no pienso que haya sido algo tan simple. Ay, mimi, no te mides, no te mides, mimi. Ay, ya, ya, ya. Es que va a lo mejor. ¿Señorita Moreno? Sí. ¿Señora? ¿Lo encontró? Sí. Si lo está pasando. A ver, a ver, a ver, a ver. Según el historial clínico, hay una coincidencia con el número de la póliza del seguro que usted me dio. Aquí está. El motivo es que la paciente ingresó al hospital debido a un aborto en el quinto mes de gestación a causa de un accidente. ¿Cómo? Así es. ¿Mi mamá tuvo un aborto? Sí. Interrupción del embarazo o consecuencia de caída en escaleras del hogar. Tras el aborto fue necesario extirpar la matriz de la paciente. Bueno, ya estamos todos reunidos. No, no, perdón, licenciado caballero. Sobra una persona. Los familiares de mi mujer somos mi cuñado y yo. Nada más. Bueno, la señora Antonia Reyes modificó su testamento hace tiempo y pidió que la señora Eva María León Jaramillo, viuda de Zuloaga, estuviese presente. ¿Y se puede saber por qué? Ahora no sabrá, licenciado. La señora Reyes dejó una carta firmada con su última voluntad, la cual corresponde a esto. Un video que grabó para que lo vieran ustedes tres. Lo que deja estipulado en su carta está sentado en esa grabación y es totalmente legal. Mi querido hermano Adriano, mi amado esposo Plutarco y mi mejor amiga de toda la vida, Eva, ustedes han sido las tres personas más importantes de mis días recientes. Mi hermano que estuvo a mi lado siempre y me dio todo su cariño. Mi querido esposo que trató de hacerme muy feliz y lo consiguió al darme todo su amor. Gracias, mi amor. Y Eva, mi amiga del alma, a la que le debo haber recuperado mi autoestima, la que me motivó a realizarme profesionalmente y que logró que yo me revalorara y a la que siempre le voy a estar agradecida. Usted, Eva, me devolvió la fe en la humanidad. Me enseñó a conocer la generosidad, el valor de la amistad y me hizo reír con su enorme sentido del humor. Ay, usted es una persona que vale su peso en oro. ¡Suscríbete al canal!